Hoy lunes 2 de octubre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En medio de un hecho de intolerancia en el corregimiento de Vadillo, jurisdicción de Valledupar fue agredido por su sobrino Luis Acuña. Esta persona que fue identificada como Damir Acuña, al parecer se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. El agresor fue capturado y en las próximas horas será judicializado por el delito de lesiones personales. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Camilo Quirós, aseguró que la intención de voto y las encuestas están siendo manipuladas. Todo esto para la elección de alcalde. Creo que las encuestas nos están mostrando un resultado que es aterrador para el futuro de Valledupar, para la democracia en Valledupar. Porque quien está liderando las encuestas es precisamente la persona que nunca en su vida ha ido a un debate, que no le ha mostrado ni una sola propuesta a la ciudad, que la gente no sabe qué va a hacer él con la inseguridad, qué va a hacer con la generación, con la falta de empleo, qué va a hacer con las altas tarifas de los servicios públicos. La gente no tiene ni idea. Veedor de la etnia Cancuama, unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Rafael Montero, desmintió supuesto ataque sicarial en el que resultó herido Jesús Manuel Arias Ramírez, hermano del cabildo gobernador Jaime Arias, en establecimiento nocturno en el corregimiento La Mina, jurisdicción de Valledupar. Ya que fueron unas personas irresponsables que se pusieron a hacer tiros al aire, irresponsablemente. Pero lo que más la inconformidad nos da es que el cabildo sale a los medios de comunicación a decir que fue un grupo armado, que fue un francotirador, hecho que no fue así. Pedimos a las autoridades que investiguen este hecho. Un indígena arhuaco aspira a ocupar una curul en el Consejo de Valledupar. Ramón Villafañe desea trabajar por los miembros de su comunidad que habitan en la zona rural. Fui escogido desde la Madre de Naturalezas para que yo sea voz del territorio y no simplemente de mi espacio, sino que a todo municipio de Valledupar. Yo quisiera invitar a todos los habitantes del pueblo Vallenatos para que se sumen en estos nuevos proyectos, que es la protección de los medios ambientes, que es fundamental para todos. Invito también para que el 29 de octubre me apoyen en el partido político ASI número 3. En el sector La Vía La Palma del municipio de San Alberto Sur del Cesar fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta. Esta persona al parecer fue asesinada a tiros. Usuarios de los buses del sistema integrado de transporte de Valledupar están inconformes con el aumento en la tarifa. El servicio subió 400 pesos y no fue socializado con la comunidad. Hoy vi un caso que a ciertas personas no las embarcaron porque no tenían los 400. ¿No socializaron? No, no, eso está mal hecho. Se venía pagando 2 mil pesos y le incrementaron los 400. Ahora es mayo, no soy eso, hasta esta mañana que cogí el colectivo cuando... ¿Cómo así, primo? ¿Va a comentar que está bien y usted es el usuario y no sabe? Pues no tenía conocimiento de que había subido la tarifa. Claramente afecta a mi nivel económico porque soy estudiante y no suelo recibir como... En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar permanece el joven de 18 años, Diego García Páez, tras ser apuñalado por sujetos desconocidos cuando jugaba a billar en un establecimiento nocturno en el municipio de La Jagua de Ibirico. Con detención domiciliaria fue acobijado funcionario del INPEX adscrito a la Penitenciaría de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar, La Tramacúa, Wilber Manosal Batelles, procesado por el delito de acceso carnal violento. Esta persona está siendo señalada de acosar sexualmente a un joven que prestaba el servicio militar en dicho establecimiento. Un joven identificado como Robert José Colmenares de 22 años de nacionalidad venezolana fue capturado en las últimas horas en el municipio de Aguachica Sur del Cesar por el delito de extorsión a comerciantes de dicha zona. ¡Gracias!